Gabriela Rivas, médico radiólogo, invita a la población vigiense a esta actividad, ya que la misma tiene por finalidad sensibilizar sobre esta patología que afecta a numerosas mujeres del mundo. Bueno, estamos invitando a participar a la comunidad del municipio Alberto Adriani en la primera caminata Rosa 2017, que se va a llevar a cabo acá en el Vigía. Esta caminata tiene punto de partida en la unidad de diagnóstico Los Andes, final de la avenida Bolívar, al lado de Mil Cerámica. Esta caminata se va a realizar el 22 de octubre, la hora pautada para la salida es las 7 de la mañana. Va a tener un recorrido por toda la avenida Bolívar, pasaremos por el elevado y llegaremos a Zodega. Ahí tendremos actividades recreativas, bailoterapia, presentación de baile, teatro y algunas rifas que se les darán a las participantes como incentivo por participar en la actividad. ¿Con qué motivo están ustedes organizando esta actividad? Esta actividad, en realidad el principal motivo es sensibilizar a la población con respecto a la prevención del cáncer de mama, aprovechando que estamos en el mes rosa y en segunda intención recaudar fondos para una paciente de 29 años de edad que presenta la patología y es de bajos recursos. ¿Quién está organizando este o qué instituciones, en todo caso, están apoyando esta actividad? Bueno, en realidad no tenemos un patrocinio específico, somos un grupo de médicos y técnicos radiólogos que decidimos organizarnos para realizar este evento, pero hay muchas empresas privadas que se han sumado a esta actividad. UDLA, que es la unidad de diagnóstico de los Andes, mayormente. Otras empresas como Mi Tornillo, el Centro Radiológico Alberto Adriani, Integrarte, las niñas de Top Model, Rotarat Sur del Lago, que son los encargados de dar la actividad de bailoterapia ese día cuando lleguemos allá a Sodega. Existen muchas empresas que tal vez ahorita no las nombre por completo porque son muchas. Ahora bien, ¿qué esperan ustedes con este evento que se estará realizando el próximo domingo? ¿Cuál es el mensaje justamente ante esta situación que afecta a cualquier mujer en cualquier parte del mundo? Bueno, mira, primero sensibilizar, sí, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer venezolana. Las cifras de incidencia en cuanto a la tasa de mortalidad han aumentado en un 11% desde el 2013 para acá y lo que primero queremos es sensibilizar a la población con la prevención del cáncer de mama. Adela Lozata, Noticias B.